Buenas tardes mi gente de MMA Latino, aquí nos encontramos con el profesor Carlos Villamor. Él va a ser la persona encargada, será el tercer hombre del octágono y estará encargado de preservar la integridad de cada uno de los peleadores. Un saludo profesor para MMA Latino y para las personas que lo ven. Bueno, mando un saludo a toda la gente de MMA Latino. Bueno, sí, yo voy a ser el encargado de que esté todo en orden arriba del octógono. Profesor, cuéntanos un poquito, nosotros tenemos entendido que usted es un peleador muy conocido en Argentina, ha tenido peleas en el Jungle Fight, ha peleado con Eric Silva, recientemente ha peleado en un evento en Brasil. Pero hablándonos un poquito para todas esas personas que siguen el sitio, están en las redes sociales pendientes de todo lo que es MMA en Latinoamérica. Sí, no sé si la ha reconocido, pero he peleado en el Jungle Fight contra Eric Silva o en el último contrafe, Chumbo, en la ciudad de Cuyabá, Mato Grosso. En el peleador contra, no recuerdo ahora el nombre del peleador, pero también muy reconocido. Algunas peleas en Argentina, nos hemos movido un poquito. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo, lo dejaremos descansar para que esté, como quien dice, 100 puntos para el evento ahora en la noche en No Causa Alta. Un saludo para todas esas personas que lo siguen, digamos, y visitan el sitio, y sus familiares que lo van a ver en esta entrevista. Bueno, mando un saludo a todos, gracias por seguirme, si es así, la verdad me pone muy contento, y nada, seguir entrenando a todo el mundo, que la verdad está creciendo a paso agigantado, obviamente, ¿no? Bueno, gracias, profesor, hasta luego.